Bueno, buen día. Sí, gracias a Dios, el viernes llegamos a Buenos Aires, al Bolsón. Estamos aislados, obviamente, hasta el día 9. No podemos salir, estamos cumpliendo nuestro aislamiento acá en nuestra casa. Bueno, nada, llegamos bien. El viaje se hizo larguísimo, 26 horas, porque nos vinimos del micro. Pero bueno, la gorda se la revancó. Y bueno, gracias a Dios estamos acá. Pero lamentablemente en noviembre tenemos que volver para controles, porque todavía a la gorda no le dieron el acto para la cirugía. Cuando llegamos allá estaba muy bajo peso y corría mucho riesgo operarla en ese momento. Además de que por la pandemia las cirugías que corren riesgo o que no son tan urgentes, digamos, que no perjudica la vida de las personas, tratan de patearlas, por así decirlo. Y como Isabela lo que tenía era que no estaba medicada, no tenía las medicaciones que necesita para su corazón. Por eso se descompensaba tanto. Pero bueno, la medicaron. Está bien, está estable. Están engordándola. Sigue con la sonda. Sigue con las leches. Y esperemos que para noviembre ya las sonditas se las saquen y que nos den una buena noticia. Que nos den, aunque sea la fecha próxima, aproximada de cirugía. Bien. Así que ahora van a estar acá en Bolsón para descansar un tiempito y retomar fuerzas miles seguramente para volver a Buenos Aires, como decías en noviembre, y poder darle un cierre importante a todo esto, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, nos vinimos un mes porque entre que se nos termina el aislamiento y lo que nos tenemos que volver es un mes para hacer todo el papelerío que requiere el traslado de vuelta para allá. Bueno, largamos. Hoy ya a la tarde vamos a tener el segundo bonito contribución. Vinimos también para eso, para personalmente nosotros encargarnos de la primera parte de la venta, como hicimos la vez pasada, bueno, para recaudar los premios y demás, que por cierto ya tenemos casi todo, nos faltan mínimas cosas. La gente se sigue sumando, la gente sigue escribiéndonos para aportar regalitos, para poner de premio. Así que, bueno, la venta de empanadas hicimos un éxito, se recaudó un montón de plata. Con eso, la verdad es que con lo que hicieron de venta de empanadas pudimos costear los pasajes de vuelta porque ya estábamos para atrás. Si imaginabas que la vida allá en Buenos Aires, bueno, como siempre te digo, es carísimo. No es lo mismo la comodidad del hogar, la cocina de uno, el poder cocinarse, que tener que estar pidiendo en lugares de comida, que allá te sale una fortuna. Claro, claro. Además, parándonos en el hotel. Y contanos, bueno, para... Tuviste que pedir también un poco de ayuda para el regreso, porque te aumentaron los pasajes en el último momento también. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que, mira, el día antes de viajar nos aumentaron, pero bueno, la verdad que llamé, me comuniqué con Laura de Desarrollo Social, que aprovecho para agradecerle infinito por que siempre nos ayuda en un montón de cosas. La tuve que llamar a ella porque no nos daba con lo que habíamos recaudado con las empanadas y la poca plata que nos quedaba. Teníamos que comprar un par de cosas, porque en el micro, viste, que por protocolo no te pueden dar comida y demás, así que teníamos que comprar eso. Teníamos que comprarle un par de cosas a la bebé que no sabíamos si acá se vendían o no. Así que, y aparte, ya no tenía. Y bueno, teníamos que escospiar esas cosas. Así que, bueno, me comuniqué. La verdad que un día antes de viajar con Laura, pidiéndole ayuda, por favor, porque no llegábamos y íbamos a perder el micro y no podíamos volver. La verdad que, bueno, me ayudó con lo que tenía al alcance. Enseguida me hizo una transferencia de una suma de dinero y con eso, bueno, pudimos aplacar un poco más lo que es el gasto del pasaje. Y bueno, todavía nos quedó, nos quedó un poco pendiente, pero bueno, eso ya esperemos que al principio de noche ya podamos pagarlo y ya está. Terminar con ese pasaje. Claro, sí, encima... No era con algo que contemos nosotros. Y bueno, nada. Así que estamos ahí ahora. Claro, muy complejo realmente, ¿no? El retorno, por lo que nos contaba de los micros, pero bueno, los aviones de cavoctaje todavía que no están funcionando en el país, entonces se complica mucho. Y esto, que a último momento te avisan que si el micro no se completó, tienen que aumentarte el pasaje. Entonces, realmente es muy complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y más que nada, la cuestión de que, bueno, fue muy sobre la hora. Nosotros teníamos otros gastos en mente también y el vivir acá, porque hay que vivir acá hasta, bueno, hasta principio de mes. Claro. Claro, bien. Entonces, Mile, contanos cómo podemos ayudarlos obteniendo este bono contribución. ¿Quiénes? Va a haber algunos espacios que van a tener la venta del bono. ¿Cómo va a ser? Bueno, mira, sí. Estamos, a partir de hoy, empezamos a tener los bonos contribución. Puntualmente nosotros vamos a salir a repartirlos claramente a partir del 9 de octubre, que se termina nuestro aislamiento. Estamos rifando siete premios. Se sumó uno ahora a último momento. El primer premio es un costillar de ternero más dos litros de vino. El segundo premio es el cuarto de ternero más dos litros de vino. El tercero es la paleta más dos litros de vino. El cuarto premio son 25 kilos de harina, una bolsa de papas, una de cebolla y cinco litros de aceite. El quinto premio es un permanente o lifting de pestañas. El sexto premio es un esmaltado semipermanente que aprovecho a agradecerle a Nery Candioti, que se comunicó con nosotros para aportar esos premios. Y el último, el séptimo premio, es un perfume que se llama Absolutamente, Absoluté, que bueno, nos lo donó una señora, ayer se lo dio a mi cuñada y bueno, también le agradecemos a ella. La verdad que no sé el nombre porque se comunicó con mi cuñada, no conmigo, pero bueno, también aprovechamos para agradecerle. Bien, así que muy variado. El bono sigue estando 300 pesos, como antes, solo que bueno, son muchísimos más premios. Bien, hay un montón de cositas, así que hay más oportunidades de poder ganarse algo. Exacto, bueno, sortea el 13 de noviembre, le vamos a dar un periodo prolongado al bono como la vez pasada. La misma modalidad, sortea el 13 de noviembre en el programa Dos Puntos de AMPM. Y bueno, para conseguirlos, en primera instancia pueden comunicarse conmigo al 2944-11-4286. Igual seguro lo pones ahí en pantalla vos. Sí. Y bueno, y después una vez que nosotros ya hemos viajado, porque nos vamos unos días antes de que termine el periodo del sorteo, la misma modalidad, va a quedar encargado mi cuñado en la imprenta andina y mi suegra, que bueno, llegado el momento te pasaré el número. Pero ahora no, porque como lo vamos a estar vendiendo nosotros para que no sean un montón de números, igual van a tener números ellos, pero mejor se comunican conmigo. Gracias. 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 Gracias.